Gimnasios cuando mostramos todo lo que pasa con la liga de básquet Están bastante vacíos y esto nos da pena Hay que decir que todo lo contrario sucede con la liga argentina de volei Que es un auténtico fenómeno de esta parte del año Comenzamos repasando lo que fue la victoria del Inqueño de Vélez Que el Lincoln le ganó a Coag de las Flores por 3 sets a 2 El primer set fue para a Coag Veías el bloqueo de Sergio Rodríguez, fue 25 a 18 Ese primer parcial para el equipo de camiseta azul La reacción de Vélez con los remates de Gorocito Fue mano hacia afuera y después con el bloqueo de Arroyo Vas a ver como el conjunto de la capital federal Pero que ahora tiene su base en Lincoln Se quedó con ese segundo parcial por 25 a 23 Ahí está lo que te contaba Vélez también ganó pero con mucha más facilidad del tercer parcial Las indicaciones del técnico de Vélez, Fabián Armoa El mismo que lo llevó a obtener el título metropolitano El toquecito Con campaña Con los bloqueos De Fabián Barrio Nuevo Vélez Terminó quedándose con ese tercer set De manera muy sencilla por 10 puntos de diferencia Estamos ya viendo el cuarto parcial Que iba a ser para ACOAG 25 a 23 Un estadio que explotaba Un partido que duró más de dos horas Mariano Silverstein El técnico de ACOAG Que daba indicaciones Nos metíamos así En el último set En el tiebreak El toque de Porto El punto para Vélez Se viene el cierre del partido El bloqueo será De Gabriel Arroyo Para que Vélez festeje de esta manera Para que Lincoln Se ponga de pie Tiene un equipo muy fuerte Le ganaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!